La máquina para helado de 1.5 litros de Holstein Housewares hace todo por ti. Prepara deliciosas recetas en la comodidad de tu hogar con este maravilloso electrodoméstico que traemos para ti. La máquina para helado de 1.5 litros de Holstein Housewares hace todo por ti. La máquina para helado de 1.5 litros de Holstein Housewares hace todo por ti.